VIDAS CONTADAS A veces, a los hijos les da por matar freudianamente al padre, como si para ser ellos mismos tuvieran que perpetrar una rebeldía parricida. Así decía Ortega que avanza el mundo, y así decía Freud que suelen ser las cosas. Esa es también la historia de una mujer singular, la pintora noruega Oda Krog, que era hija del muy conservador y severo fiscal del Estado, Christian Lasson. Su hija Oda no solo escandalizó a su pudibundo padre, sino a toda la sociedad noruega. Con causticidad y desparpajo, Oda Lasson se convirtió en el centro de un grupo de artistas y rebeldes y puso en práctica las teorías sexuales del amor libre. Llevándose consigo a sus dos hijos, abandonó a su marido, el acaudalado hombre de negocios, Jorgen Engelhardt, y empezó a estudiar pintura con Christian Krog. En 1885, una hija nacida en secreto en Amberes, fue confiada a una familia belga. Pronto, Oda tuvo otros amantes, pero finalmente se casó con Krog. Su hijo Per, que sería famoso pintor de la Escuela de París, nació en 1889. Eduard Munch, amigo de Oda, fue su padrino. No obstante, las aventuras amorosas de Oda continuaron. Viajó por muchos países y en 1896 se instaló en París con el escritor Gunnar Heiberg. Pocos años después, volvió a vivir con Christian Krog. Oda se dedicaba a pintar retratos y Krog impartía lecciones en la famosa Academia de Pintura Colagosi. El hijo de ambos, Per Krog, se crió en Montparnasse. Cuando tenía nueve años, uno de sus dibujos fue seleccionado para una gran exposición de arte infantil en el Petit Palais. Rodin señaló el dibujo y dijo, este chaval acabará en el Salón de los Independientes. Con el tiempo, sería el autor del enorme mural de la Cámara del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. Su madre, Oda Krog, se convirtió en figura central del movimiento contracultural llamado Los Bohemios de Cristiania, que era el nombre de la ciudad que se llama Oslo desde 1924. Hay un cuadro de Duarmund titulado Interior de Café, en el que Oda aparece rodeada de algunos de los miembros más ilustres de aquella movida escandinava. La mayoría de ellos fueron sus amantes. Naturalmente, una vida tan intensa y tan poco ceñida a las convenciones de su clase y de su tiempo merecía una novela. En 1983, la vida irreverente y libre de Oda Krog fue reconstruida en la novela escrita por Ketil Jorstand, titulado Oda. En un cuadro pintado en 1886 por su segundo marido, Christian Krog, podemos ver a una Oda que por entonces tenía 26 años y muestra un aspecto jovial y algo como un pregusto de la libertad que presidió su vida. Oda murió en su país, pero donde reinó como una princesa fue en el Montparnasse saturado de artistas de los Felices XX. Gonzalo Ujidos, Radio 5, Todo Noticias. ¡Gracias!